Cranio En el fondo Del acuario Muy bonito Con unos mil neones cardenales Aproximadamente plantas Hermosos Si les gustó este video Deja un comentario, un like Activar la campanita para que te llegue La notificación De los próximos videos No olvides compartir Recuerda que esto es Acuamás Colombia Acuariofilia para todos Recuerda que esto es